Pues ni modo, así es la vida No hay picks, profe No hay picks Ahí está Postdata No le vayan a decir a nadie Porque este es secreto, decreto ¿Y saco 10? Los matos y cuentan algo Ah, bueno, pues ¿Ves? Así por las buenas todos entienden Tal vez eso les sirva a ustedes para que entiendan Por qué hay que sacar bien los requerimientos Porque ahorita dejé a A mi compañero a cargo Así que vamos a empezar, vamos a hacer un JSP Así que Nuevo proyecto Ya web, web application Y vamos a crearlo 4 y B9 Y va a ser Nuestro ejemplo del modelo Vista controlador 4 y B9 Porque si recuerdan Les había dicho Que vamos a empezar A implementar el modelo vista controlador Entonces Vamos a empezar con eso Borramos esto Class Container Y aquí adentro vamos a crear otro DIP Y ya estrabó esto Uy, ya estrabó Class Container Registro Y adentro vamos a crear un formulario Method Method Post Name Registro empleado Action Vamos a crear Adentro Una tabla Table Border 2 TR Y vamos a meter un TD Nombre PD Input Type Texto Name Nombre Size De 30 caracteres Vamos a copiar Vamos a pegar Password Tipo Password Nombre Password Vamos a meter E-mail 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 País Y aquí vamos a borrar Este input Y vamos a meter un Select ¿Alguien recuerda que era un Select? ¿Alguien recuerda que era un ¿Alguien recuerda que era un ¿Alguien recuerda que era un A seleccionar ¡Wow! Es una caja de opciones, ¿no? Es una caja de opciones Option México O también un Data List Aunque nadie quiere Por ahí En algún lugar Más que nada Porque varios de ustedes En el examen que me Entregaron En lugar de manejar Campos de selección Todo lo manejaron como Campos de texto Y no Hay que manejar Dependiendo del tipo De dato Estamos de acuerdo Y otro TR Vamos a meter un TD Vamos a poner aquí CallSpan ¿Alguien sabe que es el CallSpan? El CallSpan Era ¿Quién sabe? Vaya, vaya Número de columna Estoy fusionando Dos Celdas Estoy combinando Dos celdas De columnas Porque aquí tengo Dos columnas Columna uno Columna dos Entonces estoy Fusionándolas Para tener una sola En una sola fila ¿Vale? Va Va, va Sí, sí, sí Se dan cuenta Es simplemente Un registro ¿Estamos de acuerdo? Nada del otro mundo Todo lo que siempre Hemos creado ¿Estamos de acuerdo? Ahora Vamos ya a empezar Con el modelo Vista controlador Recordemos El modelo Vista controlador Es la separación De los elementos El modelo Es la base De datos El control Son las acciones Y la vista Son las interfaces Entonces Esta es una Interfaz Es una vista Entonces Vamos a empezar A crear Nuevo Java Class Y vamos a empezar Por el modelo ¿Cómo se inicia Una clase De modelo? Sencillo Primero tienes que hacer Tu diagrama Entidad de relación Entonces Yo debo de tener Una tabla llamada Empleada ¿Estamos de acuerdo? Porque se supone Que ustedes ya hicieron Su análisis Correspondiente Del escenario Identificaron Las entidades Identificaron Sus atributos Identificaron Que la tabla Empleado Debe tener Un identificador Identificaron Que debe tener Un nombre Un password Un país Y un email ¿Sí o no? Porque eso es lo que va A aparecer Adentro de la tabla Empleado ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Vamos a crear Sudgetter Sudgetter Anceder Para manejar Encapsulamiento Para así hacer El paso De parámetros Entre las clases ¿Por qué? Porque ya tengo Este es el modelo Todas las tablas De la base De datos Son el modelo Si tengo Cinco tablas Tengo que crear Cinco clases ¿Estamos de acuerdo? Ahora Nuevo Java class Si recuerdan Dentro de los ejemplos Que hicimos Del servlet Y del JSP En cada uno Mandábamos a llamar Una conexión Una conexión Una conexión Y una conexión ¿Sí o no? Sí Entonces ya no vamos A hacer eso Ya vamos a crear Una clase Que se encargue De la conexión Public ¿Y cómo sería Nuestra clase Conexión? Tenemos que crear Nuestro método De conexión Static Connection GetConnection Que necesito Para mi conexión La URL Username Y el password La URL ¿Dónde está La URL? JDBC Dos puntos MySQL Dos puntos El puerto 3306 Diagonal Localhost Diagonal El nombre De la base De datos Empleados Username Root Root Password Nomelo Y empiezo Con mi Try Catch Y lo primero Que voy a generar Aquí arriba Es mi objeto De conexión Conexión Con Igual Con nulo Ya que voy a crear Mi objeto Conexión Class Punto For name Y pongo El driver Com Punto MySQL Punto JDBC Punto Driver Y Mando Mi conexión Con driver Manager Punto Get connection Y paso Los tres parámetros La URL El username Y el password Y si se dan cuenta Es exactamente Lo mismo Que estuvimos haciendo Con los ejemplos Si o no Pongo el mensaje Que se conectó A la base De datos Y aquí pongo El mensaje De que no Se conectó A la base De datos Y cacho El error Y ya tengo Una clase Que se encarga De la conexión Para no tener Que estar repitiendo El código Pero Tengo que Retornar Que La conexión Tengo que Devolver La conexión Para que Exista Estamos de acuerdo ¿Alguna duda? No Todo bien Sí Entonces Entonces ya tengo Mi modelo Que viene Por parte De mi tabla De la base De datos Y ya creé Mi clase Conexión Ahora voy a crear El controlador ¿Qué es Un controlador? Son las Acciones Del empleado ¿Qué son Las acciones Del empleado? ¿Qué entienden Por las acciones Del empleado? Pues Lo que va a poder Hacer Como el Product Sus Permisos La aplicación De sus Permisos Lo que puede Hacer Dentro del Sistema Ajá O también Ustedes lo conocen Como requerimientos ¿Por qué? Porque aquí es donde Yo entraría Y crear un Método Para Registrar El empleado Y para Registrar El empleado ¿Qué necesito? Todos los datos Que pedimos En el formulario Exacto Pero ya estoy Manejando Por eso Una clase Que se llama Empleado Entonces ya no Necesito Pasar cuatro Parámetros O cinco Parámetros Necesito Simplemente Pasar un Objeto Empleado ¿Sí o no? Sí Si yo voy A actualizar Un empleado ¿Qué necesito? Buscar El empleado Y encontrar El registro Y entonces Actualizarlo Entonces necesito Otra vez Mi objeto Porque voy a Necesitar Buscar el empleado Entonces aquí Necesito un entero ¿Estamos de acuerdo? Sí Si yo voy a Dar de baja Borrar empleado ¿Qué necesito? Su ID también ¿No? O su nombre Un identificador Porque por nombre Como que es Mala idea Si borro a Juan ¿Cuántos Juanes? Sí 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 Y también Yo voy a poder Consultar Toda la tabla De empleado Y ahí ¿Qué necesito? Bueno Ahí se los dejo ¿Un arreglo De empleados? Ya estás pensando Pero no solamente Es un arreglo ¿Por qué? Porque Otra vez Si ves El empleado Está manejando Dos tipos de datos Enteros Y cadenas ¿Un arreglo De objetos? Necesito un Array list Del objeto Empleado ¿Sí o no? Sí Por eso les digo Esto Esto tiene que suceder Antes de que ustedes Empiecen a programar Por eso es muy importante Esa parte Del análisis Entonces Vamos a hacer El primer método Public Static ¿Y cuál es el primer método? Registrar empleado Exacto Y Voy a hacerlo De tipo entero Registrar Empleado Y necesito Como parámetro Un empleado Y ahorita Vamos a recordar Por qué lo estoy haciendo De tipo entero Si recuerdan En la anterior semana Yo Había Creado Una variable Llamada Status Que me servía Para guardar El resultado De la query Y les dije Más adelante Lo vamos a ocupar ¿Sí o no? Sí Aquí es donde Lo vamos a ocupar Entonces Try Catch Y lo primero que necesito Es hacer la conexión Con la base de datos Entonces No tengo que volver A hacer todo Simplemente hago Una instancia Entonces Conexión Con Conexión Punto Get Conexión Y ya Con eso me estoy conectando ¿Por qué me manda error? Ah pues porque tengo que Import Java Punto SQL Import Java Punto Útil Ya está Con eso ya establecí La conexión ¿Estamos de acuerdo? Entonces Ya no tengo que estar A cada rato Mandando llamar Y hacer Ahora necesito Mi Query ¿Qué estoy haciendo? Insert Into Empleados Y voy a El nombre del empleado El password Del empleado El email Del empleado Y el país Del empleado ¿Estamos de acuerdo? Sí Values Y como ya estoy Ocupando Encapsulamiento Porque por eso Tengo los Get Y Ceder Y aquí Ya no tengo Que pasar Los parámetros De esa forma Aquí voy a ocupar El signo De interrogación Para decirle A la query Que prepare Los datos Entonces Ya no voy a hacer Un statement Ahora voy a hacer Un prepaid Porque el prepare statement ¿De qué se va a encargar? Su nombre lo dice De preparar la sentencia Porque aquí es donde Tengo que Hacer el Get Getter And setter De los datos ¿Por qué? Porque le voy a decir PS Que es la preparación De la sentencia Punto Set ¿Qué vas a enviarme? Pues el primer dato Que es el nombre Es una cadena Entonces es el primer elemento Que vas a obtener ¿De dónde lo va a obtener? Del empleado Punto Get Nombre ¿Lo entienden O no? Sí Creo que sí Porque recuerden Para eso tengo esto Porque yo tengo que Obtener el nombre Aquí con Get Pero viene De una cadena ¿Por qué? Porque aquí En ningún lado Todavía he hecho La obtención De los parámetros Porque recordemos Que estos son parámetros Pero este es Mi controlador Por eso es el Set Y el Get O sea entonces El Prepare Statement Nada más deja La instrucción Como un esqueleto Nada más Y ya lo vas llenando Con lo que te va Con lo que vas necesitando Así es Ok Mientras que el Statement Tú ya tenías que pasar Toda la estructura completa Aquí Gracias al encapsulamiento Tú le puedes decir El orden Y qué quieres De elementos Pasar ¿Estamos de acuerdo? Entonces Uno Nombre Dos Password Tres E-mail Cuatro País Y es el mismo orden Que aparece aquí ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces Ahora sí Ocupo A mi estatus ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues PS Punto Ejecútalo Porque como ya estás Preparando los datos Ejecútalo Les queda claro Mando imprimir Registro exitoso Y cierro mi conexión Si no Entonces Capturo el error Así de Error Al registrar El empleado Y obtengo el mensaje ¿Y a quién Tengo que retornar? El estatus Estamos de acuerdo Con eso ya tengo Todo el manejo Para el registro No ¿Por qué? Porque ese solamente Es la acción Entonces Ahí ¿Dónde estás? Esto Lo tengo que mandar ¿A dónde? A un servlet ¿Sí? Porque me va a generar Una vista Entonces Aquí es Guardar Empleado Entonces Nuevo servlet Porque Ahí es donde Vamos a obtener Los parámetros Guardar Empleado Agregamos El xml Y otra vez Lo primero que tenemos que hacer Es obtener los parámetros Entonces Un string Para el nombre Para el password Para el email Y para el país Nombre es igual a Request Punto Get parameter De nombre Y luego este Es de password Este es email País País Ah Estamos de acuerdo Ya obtuve ahí los parámetros Entonces como yo obtuve los parámetros Hago la instancia de empleado Y ¿Qué hago? Enviarlo Porque es lo que está esperando este lado ¿Sí o no? Y ahí está completo El get y el set ¿Lo entienden o no? Seguros Seguros Empleado Punto El método Y lo registro Entonces si Mi estatus Es mayor a cero Si es mayor a cero ¿Qué pasó? Se registró bien ¿No? Exacto Entonces Response Punto Send Redirect Y si no Send Redirect Entonces Voy a crear La vista Nuevo JSP Que es la de error Y que me diga Sitio en construcción Y lo redireccion ¿A dónde? Regresar Al menú Principal Y eso sería Cuando mande un error Y cuando lo haga bien Genero su vista Que sea Registro empleado Y en registro empleado Que me ponga Toda mi página Con su navegación Sus menús Y todo lo que debe de tener Y que me diga Registro exitoso Y su navegación Estamos de acuerdo Y ahí está Un modelo Vista controlado Modelo Control Y su vista Y su vista Estamos de acuerdo ¿La entendieron? Este Yo tengo una duda ¿Cuál? ¿Por qué Mandamos a llamar JSP Si nada más Mostramos HTML No nos conviene Más mostrar HTML Ahorita Espérate ¿Por qué? Porque aquí Se supone Que es para un usuario Que ya existe Porque otra vez Puede haber Otra acción Que se llama Verificar Usuario Y para verificar Un usuario Necesito el nombre Y necesito El password Y si yo ya Me identifiqué Entonces aquí Es donde yo Jalo la sesión ¿Sí o no? Ok Sí, sí, sí ¿Estamos de acuerdo? Entonces Yo ya puedo hacer Todas las acciones Porque mira Nada más voy a copiar Ya tengo Registrar Entonces ¿Qué sigue? Ah, pues ya no voy a Registrar Ahora voy a Actualizar Y también necesito Un empleado Para poderlo actualizar ¿Estamos de acuerdo? Nada más cambiaría La instrucción Lo que cambia Es la query En lugar de un insert Es un update Empleados Set Nombre del empleado Va a ser igual Signo de interrogación Coma El password Luego El email Y el país Where El identificador Del empleado Entonces Necesito uno más Porque ya son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces PS.setInt Número 5 ¿De quién? De E.getId ¿Sí o no? Y En lugar de registro exitoso Actualización De empleado Exitosa Error al Actualizar El empleado Y si se dan cuenta Es la misma Estructura Del método ¿Sí o no? Sí, sí, sí Ahora Quiero Borrar Borrar Un empleado Pero necesitas Un Identificado ¿Estamos de acuerdo? Haces exactamente Lo mismo Pero aquí Lo que cambia Es Delete From Empleados Where El ID Del empleado Es igual Signo de interrogación Borramos Borramos todo esto Porque no lo necesito Y aquí ¿A quién necesito? Al identificador Pero no es de tipo cadena Es de tipo Entero ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí, sí Y que diga Registro Borrado Del empleado Y que me diga Error al Borrar Al empleado Y ya tengo Los tres métodos En menos de un minuto ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Quién sigue? Pues vamos a Buscar Un empleado By ID Entonces ya no es de tipo entero Porque ya necesito Un empleado Como objeto Y aquí Necesito El identificador ¿Por qué? Porque cuando yo busco Un empleado Devuelvo Todos los datos Del empleado ¿Sí o no? Sí Entonces es por eso Que este método Tiene que ser Con empleado Entonces Aquí en lugar Del estatus Necesito A mi empleado Cambia mi query Porque es un Select Asterisco From Empleados Where El ID Del empleado Preparo Mi sentencia Porque tengo que Obtener el entero Del identificador Pero ya no voy a ejecutar esto Si ahora necesito Result Set RS Va a ser igual a qué APS punto Execute query ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo una consulta Porque es una búsqueda Entonces que me diga aquí Se encontró al empleado Y si no No hay registro Del empleado Y aquí en retorno Al objeto Porque tengo que obtener Todos los datos del empleado Que están contenidos En el objeto ¿Estamos de acuerdo? Sí Voy a copiar este Y si yo quiero Todos los empleados Como estoy utilizando Ahorita Dos tipos de datos Necesito ¿Qué tipo de objeto Para que me soporte Diferentes tipos de datos? ¿Por qué? Porque recuerden que la tabla Es un arreglo Pero de diferentes Datos ¿Sí o no? Sí Entonces ¿Qué necesito aquí? Un arreg list Exacto Entonces digo list De un empleado ¿Estamos de acuerdo? Este lo voy a cortar Este lo voy a cortar Porque ahí no lo necesito Y bueno Está haciendo eso Este También Y Aquí ¿Qué necesito? Un list De empleado Lo voy a llamar lista Es igual A un nuevo Array list De empleado ¿Estamos de acuerdo? Quito El Word Porque es una Consulta general Significa que ya No preparo Sentencia ¿Estamos de acuerdo? Y se ejecuta La query Y aquí En estos dos Es donde la mayoría Tuvo un error Muy grave ¿Cuál es? Una cosa es la consulta Y otra es Recorrer El arreglo De la tabla Se les olvidó Que hay que recorrerlo Lo dejaron así Solamente Ejecutaron La sentencia ¿Y en qué momento Lo recorrieron? ¿O en qué momento Lo buscaron? En ninguno Ahí es donde Entra el while ¿Lo recuerdan o no? Sí ¿Por qué? También se puede Con un for each También Aquí es donde Necesito mi objeto Del empleado Y aquí es donde Voy a tener Que hacer E. Set Id De RS Punto Get Entero Y decirle Que sea La primera Columna E. Set Nombre De RS Punto Get String String Que es la columna 2 Aquí el 3 Y aquí ¿A quién va? El password Aquí va el 4 Y aquí ¿Quién va? El email Aquí ¿Quién va? El país El país Ya que obtuve Todos Los datos Porque aquí es donde Está el get Y el set Get Y set Get Y set Get Y set Lista Punto Y lo agrego A la lista ¿Estamos de acuerdo? Sí Y aquí en Te retorno A la lista Y esto También lo necesitas Aquí arriba Porque aquí solamente Estás ejecutando La consulta Pero en ningún momento Estás recorriendo El arreglo Y aquí Voy a decirle If Borro Porque ya lo tenemos Arriba Y aquí es donde Yo obtengo Todos los datos Del empleado Una vez que los Encuentre ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahí esa parte Es para Mostrar nada más De información Allá no es necesario Agregarlos Se agregaban Porque Había que llenar La lista ¿No? Pero ahí ya solamente Se va a mostrar La información Exacto Y ahora Vamos de nuevo A nuestra vista Y vamos a crear El deep Container Consulta Consultar Tabla Tabla General De Empleados HRF Y Aquí es donde Tenemos que entender ¿Cuándo ocupo Un control? ¿Cuándo ocupo Una vista? La consulta Es una vista Porque no estás Manipulando datos ¿Estamos de acuerdo? .jsp Así que voy a crear La vista Aquí que diga Tabla General De empleados Tabla De empleados BR Table Tejet TR TH Identificador Nombre Pathwork E-mail País Y voy a dejar Dos más Y ya tengo La cabecera Ahora que falta El cuerpo De la tabla Y aquí es donde Yo voy a agregar Código Java Estamos de acuerdo ¿Por qué código Java? Porque iba a poner Lo que ya obtuvimos Exacto Entonces ¿Qué es lo primero Que necesito De lo que ya Obtuvimos? Pues necesito Mi lista Y tengo que mandar A llamar A mi acción Es empleado Punto ¿Y qué quiero? Pues Get Al empleados ¿Sí o no? Sí Entonces Ya que obtuve A todos Los empleados Ahora ¿Qué necesito? Recorrer La lista Porque ya Lo tengo En un objeto ¿Estamos de acuerdo? Entonces Voy a hacer Un for infinito Porque le voy a decir Que vaya Desde ¿Dónde? Desde Mi empleado E Hasta El tamaño De la lista ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso Adentro Del T-body Entonces Aquí Cierro Java Abro Java Y los TDs ¿No? Y los TDs Correspondientes Y aquí Lo primero Que tengo Que hacer Es obtener El identificador Vuelvo A abrir Código Java E punto Y obtengo El identificador Y cierro El código Java ¿Estamos de acuerdo? Y aquí El nombre Y el password El email Y el país ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que me faltaría ahí? Pues agrega El HRF También El TD Para poder Editar HRF Y este Y este Lo voy a Redirigir Y este Para que me Muestre Los datos Que yo Quiero editar Entonces Se va a Llamar Editar Empleado Punto JSP Y voy a Pasar el Parámetro Del Identificador Y voy a Y voy a Obtener Ese parámetro Con el Código Java Estamos de acuerdo Y voy a Borrar Para tener Una tabla Donde pueda Hacer esa Manipulación Pero ese No va a Ser Con un JSP Ese Va a Ser Con un Servlet ¿Estamos De acuerdo? Ok Si Ya Termino Todo A la Tabla Porque con Eso Ya Terminé Toda La Tabla Y lo Único Que le Tengo Que dar Es la Navegación Que me Digan Regresar Al Menú Principal Estamos De acuerdo Sí Sí Y también. Entonces, ¿cuál quieren que haga primero? ¿Editar o borrar? Borrar. Borrar, ok. ¿Por qué va a ser un servlet? Bueno, porque el borrar es una acción de la parte desde atrás. Es del backend. No hay ninguna visualización al momento de borrar. ¿Estamos de acuerdo? Nuevo servlet. Borrar. ¿Qué es lo primero que necesito yo? Lo primero que necesito es obtener el identificado. Integer.parrsint. Que viene de request.getparameter. Y se llama identificador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ya que hice eso, lo único que tengo que hacer es status, va a ser igual. Acciones empleado, punto. Lo voy a borrar. Y paso el identificado. Y vuelvo a hacer lo mismo que con guardar. Pero en lugar de que me redireccione al de registro, que me redireccione a consultar empleados, punto JSP, porque si lo borraste, que ya te lance directo a la consulta. ¿Sí o no? Para que se vea reflejado, ¿no? Exacto. Por eso te digo. Así es como te das cuenta si es un servlet o si es un JSP. El JSP si tienes interacción y el servlet es solamente operaciones. Estas son solo operaciones, ¿sí o no? Sí. Entonces, en el momento en que yo le digo, quiero borrar a este, directo, que te redireccione a consultar de nuevo para que veas que ya se borró. Va. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué este si va a un JSP? Pues porque tengo que visualizar una tabla donde aparezcan los datos, ¿sí o no? Sí. Nuevo JSP. Entonces, aquí que diga. Actualización. De empleados. Y aquí que diga. Actualización. No, tabla de actualización. Tabla de actualización. De datos. Entonces, vamos a crear aquí adentro un formulario. ¿Por qué un formulario? ¿Por qué este si va a ir a dónde? De. Metod. Post. Name. Actualizar empleado. Action. Actualizar. Y vamos a dibujar una tabla. Y vamos a dibujar una tabla. Porque vamos a obtener el identificador. Input. Type. Hidden. Para que no lo editen. Name. Identificador 2. Estamos de acuerdo. Nombre. De tipo texto. Nombre. Password. Password. La cuarta transformación. Se siente. Y me. Y me. País. Y aquí. Pues voy a copiar esto. Y se puede. porque no necesito obtenerlo de la base de datos porque es una vista y técnicamente podía haber copiado todo esto estamos de acuerdo y aquí el lugar que diga registrar actualizar empleado ¿por qué? porque ahora sí ¿qué necesito de código Java? para poderlo actualizar pues ahí es donde interviene el método de buscar por identificado entonces código Java y que es lo primero que necesito obtener el parámetro entonces entero identificador va a ser igual a integer punto parsing que viene de request punto get parameter que es el identificador que estoy jalando desde la consulta que es este ¿sí o no? ya que obtuve el identificador ahora sí ¿qué le digo? genero mi empleado e va a ser igual acciones empleado punto búscame por el identificador ¿estamos de acuerdo? y como yo le dije que en la búsqueda es un if me va a traer un solo dato entonces aquí ahora sí meto el value y voy a meter código Java e punto y que obtenga el identificador y aquí que obtenga ¿quién? el nombre estamos de acuerdo ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí perfecto y ahora sí como ya ahora necesito mi servlet para actualizar y qué es lo que necesito voy a necesitar pues todos estos pero es dos 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 y necesito a este porque este también es dos porque son estos el dos el dos el dos el dos ¿sí o no? ya que obtuve todos los datos ¿qué sigue? genero otra vez mi objeto y aquí otra vez tengo que enviarlos e punto envío el identificado punto el nombre el password el email para que siga marcando y el país y ya que los envié a quien ejecuto a mi estatus que va a ser otra vez acciones empleado punto ¿y qué quiero? pues que lo actualice estamos de acuerdo y otra vez copio esto porque si lo actualizas quiero luego luego que se redireccione a la consulta para que se vean los cambios estamos de acuerdo eso ya es la implementación completa de un modelo vista controlador y si se dan cuenta nos tardamos menos de una hora ¿estamos de acuerdo? ya córrelo es que me confunde un poco lo de las vistas no sé creo que lo voy a entender un poco cuando ya lo lo ejecute porque ahorita bueno si entiendo el concepto pero no se me se me dificulta como el imaginarme o sea es que lo de las vistas no 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 me confunde la verdad ¿estás de acuerdo que esto es una vista? sí sitio en construcción ¿por qué? porque no se logró bueno no se sí consulta ¿por qué error 500? aquí se pone más interesante ¿qué estoy viendo? ¿qué veo? pues la parte del código ¿no? exacto y no debería ¿se acuerdan que hace tiempo les dije para evitar eso hay que hacer un ¿qué? try que envuelva todo ¿sí o no? sí catch catch y que quiero que me imprima aquí también también quiero que me imprima esto pero sin esto ¿por qué? porque eso es lo que me está generando el error porque no genera la lista porque no genera la lista porque no se conecta a la base de datos porque no se conecta a la base de datos porque no existe la base ¿Estamos de acuerdo? ¿Y este se tiene que redireccionar a dónde? ¿Cómo entra aquí? ¿No entró el tray? ¿Por qué no entró a mi tray? Bueno, más bien, ¿por qué no fue directo al catch? Voy a hacer una muy buena pregunta. Ahora vamos a agregar MySQL. ¿Ya existe? Ah, no, es que puse table. Ahí está, ya la creé. Aquí está en construcción. Quiero ver el error. Error del driver. Vamos a la conexión. Borramos el puerto. Porque me tiene que mandar error de la tabla, no de ese. Estoy haciendo el driver. Doble diagonal. Si era doble diagonal, ¿no? Ahí está. Se conectó a la base de datos. No hay tabla empleados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Create table. Empleados. Identificador del empleado. Es un entero. No nulo. Autoincremento. Nombre del empleado. Un barchar. De 30. El password del empleado. Un barchar. De 30. El email del empleado. Un barchar. De 30. El país del empleado. Un barchar. Un barchar. De 30. El nombre del empleado. Primary key. Identificador del empleado. Ok. Del nombre del empleado. Use. Juanito, 1, 2, 3, 4. Juanito arroba juanito punto com. Registro exitoso. Y aquí hay que ver qué error me genera en la consulta. Si hace el registro del empleado. Pero ¿por qué no manda la consulta? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pensar, pensar, pensar. Ideas. Vaya, ¿eh? No se amontona. Perdón, perdón. ¿Qué dice la página Explorer? Entra al T-Body. ¿Qué dice esto? Encontró un error interno. Error 500. La llave del try está al revés, ¿no? ¿Mandé? La llave del try está al revés. Ah, no, creo que no. Creo que es una llave de un for. Así ya, mi mar. Sí, pues aquí está el for. Aquí está el catch. Porque ni siquiera está entrando al try. Aquí está el page. No creo que sea porque le falta el lenguaje Java. Porque aquí ya se conectó, hizo el registro. Pero ni siquiera mandó a llamar esto. Ni siquiera entró aquí. Out. Hola. Guardamos. Ni siquiera lo actualiza, ¿ven? Porque es para que me mandara el hola. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya está raro. A ver, vamos a clean and build. Vamos a cerrar esto. Y vamos a volverlo a lanzar. Ni siquiera está entrando aquí. Porque este es del anterior. Aquí está el nuevo despliegue. Y ni siquiera entra. Ni siquiera está entrando al try. Ahí. Es de nuevo. Si lo puche bien. A ver. Falta que sea otro tipo de error. Consultar empleados. Sí. Sí. Qué pacho. Qué pacho. Qué pacho. Porque debe de lanzarme por lo menos. Qué pacho. Y ni siquiera entra eso. Ven. No me despliega nada nuevo. ¿Qué le dijeron a mi NetBeans? Ya le pasó algo raro como a nosotros. Sí, porque. No está entrando ni siquiera aquí. Porque no entra. Y eso sí es raro. Dice error en la línea 35, ¿no? Decía. Sí, pues es que inicia. O sea, el error empieza. Desde aquí empieza el error. Porque no me está detectando el código Java. Si te das cuenta, ve. Aquí está. System.upreline. ¿Qué pasó? Y manda el error ya. Aquí. ¿Ya estás de acuerdo que ni siquiera es un código grande? Es como si fuera un. Imprime hola. Sí importó el Java útil. Acá está arriba. Ah, sí, sí. Sí. Por eso decía. ¿Por qué no entró al try? Debería de entrar al try, pero es que no está interpretando el try. Y eso sí es, eso sí es nuevo. Por andar descalzo. Aquí ya está. Aquí es donde lanza el error. En el list. Pero, ¿por qué? O sea, me lo está como si no detectara el array list. Comentamos. Comentamos. Quiero, quiero, quiero probar B. Llamando error en el try. Porque si hago empleado E es igual a un nuevo empleado. Ahí estoy obteniendo mis E vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Y ya manda error del try. ¿Y qué es el error del try? O sea. ¿Se hacen algo de llaves? Pero es que este abre. Y este es del for, ¿no? A ver. Sí, ese es del for. Guardamos. ¿Estás de acuerdo que ya estaba comentado? Sí. O sea, sigue sin entrar, sigue sin entrar al try. Debug. Y ahora me dice que no puede hacer la instancia de empleado. Y aquí está empleado. Uy, embrujaron mi NetBeans. Porque aquí nada más estoy construyendo un empleado y obviamente no va a obtener nada de esto porque no hay datos. ¿Estamos de acuerdo? Porque por eso cuando lo debuguea y te dice aquí está el error. Y eso sí está muy raro. ¿Por qué? Vamos a hacer algo malo. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Abre. Y vamos a comentar. Porque se supone que todo esto ni siquiera debería detectármelo. Todo esto debería de igual, mandarlo a la fregada. ¿Dónde se pierde? Ah, es que aquí lo cierra. Comentar. Que abre y cierra. No quiero borrar todo el código. 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 ¿Por qué es ilegal? ¿Encuentra la clase? Ese es el error. ¿Ya lo vieron? ¿Siguen ahí o no? ¿Sí entienden qué es lo que pasa o no? No. Aquí está el error. No encuentra la clase. ¿Pero qué clase? Es la pregunta. Del JSP. Cuando tú creas un JSP, crea también las clases. Y no la está encontrando, no la construyó. Si te das cuenta, ya quité todo el código de Java. ¿Sí o no? Sí. O sea, ya quité todo el código de Java. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nada más imprimes un hola. Entonces no debe de mandarte errores, porque solamente es un hola. ¿Entonces se creó un mal de JSP? Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita lo vuelvo a compilar para que lo reconstruya. Y ve, no se puede compilar. ¿Por qué? Como si te detecta este, este código. No lo puede compilar. Como detecta este código, no lo puede compilar. Por si dice, no se puede compilar la clase. Y cuando quité todo el código Java. Ya no hay código Java. Ya nada más está el JSP de HTML. Ahí anda tratando de obtener otra cosa. Pero por eso nos había salido el error de no func... No encuentra la clase. No se creó bien este... Este JSP. Hay que volverlo a crear. Porque por eso no lo despliega. Porque no encontró la clase. Porque ahora, si borro por completo... Ahí está. Ya. No tiene absolutamente nada de Java. ¿Estás de acuerdo? Más que lo de arriba. Sí. Lo visualiza. Algo por ahí no se creó bien. Por eso no lo podía compilar. ¿Y si nos llega a pasar simplemente que copiar el código... Borrar el JSP y volverlo a crear? Ajá. Porque aquí... Lo que puedo hacer es TR. Y aquí ya meto mi código Java. Y primero empezar a checar que... Que lo compile, ¿no? Porque esto debería de compilarlo. Y ahí está. Sí, me lo muestra. Y si me voy a mi salida... Ahí está el Lola. Ahora sí ya lo interpreta, ya lo compila. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante... Andar chequeando qué es lo que pasa. No nada más desesperarse. Entonces, vamos a ver. Primero list... De empleado. Que es una lista. Que va a ser igual. Acciones empleado. Punto. Que obtenga todos los empleados. Si ahí ya me manda error, es que hay algo malo. Y ahora hay que ver por qué no está interpretando el list. No, no, no. Gracias. ¿Por qué no creo que sea? Porque no tiene toda. Acciones empleado. Porque si me mandaron un error, que es cuando mando a llamarlo, me debería salir estos errores de acá. Los errores de este lado. Pero no. Me están saliendo los errores de este lado. De quien fue... Me está saliendo los tratamientos. Recuerden, si quieres, si quieres, recuerden. Por favor. Por favor. ¿Por qué es? La mujer es mi vida. Me apoya. Lo que quieres. Por favor. La mujer es mi vida. Así que si quieres. Si quieres. No solo es una enfermedad. Vamos a ver si obtiene aquí el mensaje de error. Imprime el hola, pero no el mensaje del error. ¿Qué tal, Lola? Hola. Pero creo que es otro, ¿no? ¡Qué interesante! Voy a experimentar. Bienvenido, Lola. Gracias. Método de invocación. Punto y coma. Eso sí es nuevo. Ese ya no importa. No es por el igual. ¡Qué divertido! Y hace rato sí funcionaba. Lo que no se ponen a pensar es que están afectando a la otra persona. Y que tarde con carácter a la vida de los padres. Sean honestos con siglos mismos. ¿Es que están diciendo que no puede obtener el tipo de dato? Y con todas las personas que las rodean. Pero ¿por qué? Para que no las tienen y no se las tienen a sí mismas. Siguiendo una vida que no quieren. Una vida oculta. En secreto. Porque ¿cuántas mujeres pensamos que nos... Porque aquí se pone interesante con esto. Y ahí ya lo queda. Pero. Hago esto. Hago esto. Finalmente. Manda error. Manda error. Pero le va a mandar error, ¿no? Porque en el try no pone nada. Manda error. Manda error. Ni siquiera así, ¿eh? Manda error. Está interesante. No es por la esa cosa. Ah, se me olvidó el nombre de esta cosa. ¿Cómo se llama? La 38. ¿Por qué no borra el... La línea 38. No, no, no. La 38. ¿Por qué no borra esa cosita? Esa, 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 se me olvidó su nombre. La llave. ¿Había una de más? Sí. Ahí no. Dice que sí hay que aceptar el finally. No. 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 Estuvimos ocupando el try catch normalito, sin un finally. Y no me lanzaba nada. A ver, ahora vamos a ir quitando esto. Aquí está el for. Y vuelve otra vez. Que es justo en el, ¿cómo se llama? Cuando está intentando agarrar la lista, ¿no? Ajá. O sea, es justamente cuando intento agarrar la lista. Pero, ¿por qué? Si al menos me obtuviera el mensaje de error. Aquí. Para saber por qué no me deja obtener la lista. Porque, pues, el método. Aquí está. Es de tipo list empleado. Porque si fuera de otro tipo, estoy de acuerdo que me mande el error. Pero es del mismo tipo. Con el mismo elemento. Si fuera un error de conexión, me mandaría error en la conexión. Y no debo de recibir parámetros porque, por eso estoy solicitando todos. Y reitero, si fuera un error de aquí, me mandaría esto. Pero es que no me deja hacer la instancia. Porque, vamos a ver. Si me voy a editar. El paso del identificador 1. Se llama editar. Editar empleado. Editar empleado.jsp. Editar empleado.jsp. Igual aquí te dice que no puede compilarlo. Y también me lo está mandando aquí. Y con el otro grupo, si sale. Con ustedes no salió. ¿Acaso estoy oyendo que nos está llamando salitres? Pues es que con el otro grupo, si había salido. Sí, un poquito, sí, un poquito, la verdad. Sí pasa, sí pasa. Por eso dije, ¿y ahora qué pasó? Sí pasa, creo que toca revisar NetBeans, router, conexión, todo. Al principio yo pensé que era una prueba. Nos estaba poniendo una prueba, pero... Yo también dije, ¿quiere que cumplimos el error? No, porque... Pero ahora, NetBeans, no me prueba a usted. Mira. NetBeans se volvió turbo. Cuatro y de ocho. Y tiene la misma estructura. Consultar empleado. Ahí está. Por si obtiene la misma estructura. Y con ello sí funcionó. En el de nosotros tenía esa llavecita encerrada. Aquí está el del for. Lo único que le estoy agregando a ustedes, porque yo nada más les dije agreguen el try-catch. Y ya salió. Y yo le estoy agregando a ustedes el try-catch y muere. ¿Y en el método? El método es igual. ¿Y en el método? Pues si digo, ¿y ahora qué pasó? Nada más cambió una que otra cosa del nombre de las variables y ya. Pero todo lo demás sigue siendo la misma. A ver. Sale. En actualizar empleado. A ver, acciones empleado de ustedes. Get al empleados. Buscar. Aquí está. Actualizar. Nombre, password, email y país. Que, por cierto, nos estamos mandando a llamar a este método. Editar. Es que no hay editar. Hay registrar. Nombre, password, email y país. Y en su guardar. Nombre, password, email, país. Y nada más redirecciona. No, aquí está. Este es del 9. Oigan, ¿y sus métodos? ¿O qué pasó ahí? Aquí están. Yo me había asustado. Quita. Quita. Aquí está. Nombre, password, email, país. Actualizar. Y de nombre, password, email, país. Este es del 9. Aquí. Ño, 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 ño. Y por eso quedó chillar. Porque no sé qué hizo NetBeans. Sí funcionaba. Y ya murió. Y si hizo el archivo corrupto. Entonces tendríamos que armar todo otra vez con ustedes. Pero me da flojera. Y si copia y pega lo que está en el archivo del 8. En el paquete del 8. Eso voy a hacer para subirles el código. Sí, 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 sí. No, no los voy a pasar. Pero ahora tengo que revisar qué diablos le pasó a mi NetBeans. Por eso es así de, no, no era prueba. Cuando es una prueba, sé cuando es una prueba. Pero si acabo de hacer el código y funcionaba. Y solamente le cambié una variable o dos. Y ya no furula. Porque por eso dije, ¿por qué no encuentra la clase? No la está compilando. Pero aquí no me deja hacer la instancia. No me deja hacer esto. Y obviamente necesitamos la lista, ¿no? O sea, ¿por qué no me deja crear este objeto? Y si le pongo un array. Obviamente va a salir un error. Porque no es del mismo tipo. Aquí. Incompactible. Y si lo cambio acá. Bueno, primero hay que ver si es el de ustedes. No se vayan a molar ambos códigos. Exacto. Aquí. Array. Ya es de array. Y ves, ya automáticamente detecta que es el array. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí obviamente me lanzó un error. Aquí adentro. Porque ya no tengo list. Aquí debe ser igual. Array. Ya es el mismo tipo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Y sigue lanzando lo mismo. En el array. Me voy al debug. De la consulta. Te lo dice. No deja. Porque aquí es donde no deja. No deja crear la lista. Por eso eso ya se puso raro. ¿Por qué no me deja crear la lista? Ahora digamos que creo una lista vacía, ¿no? Es lo que hizo hace rato, ¿no? Y también le marcó error. Con nulo. Una lista vacía nula. Y otra vez. Y voy al debug. Y dice lo mismo. Porque nula, pues no trae nada. ¿Estamos de acuerdo? Nada más estamos ocupando espacio. Así que podemos chillar. Así que nos haremos bolita. ¿Puedo ir a llorar en mi esquina? Sí. Porque la otra. A ver, nada más. Nada más de experimento. Consulta. Nada más aquí de experimento. Estamos de acuerdo que está. Vamos a volverlo a dejar como un. ¿Dónde está acciones? Como un list. Ya este no lo vamos a apelar. El de consulta empleado JFP. Aquí vamos a hacer el list. Empleado. Lista. Igual. La acción es empleado. Punto. Obtener todos los empleados. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí vamos a meter. Vamos a meter. Una tabla rápida. Table. Tr. Si lo jala aquí. Se dan un balazo. Vamos a meter aquí el for. Que va desde empleado. Hasta lista. Abro. Y cierro. Y vamos a obtener aquí. Punto. Vamos a obtener el identificador. Va. Va. Y vamos a redireccionar aquí. A consulta. Si entra. Se dan un balazo. Va. Por favor. Y lo obtuvo. Ahí está el uno. Nota mental. O sea. El celu. Le te empiezo. Por eso le digo. Es que bebe. O sea. No sé por qué. No me está dejando obtener. Porque. Es la lista. Y ve. Nomás para. Para hacerlo chillar más. El nombre. El nombre. Y. Todo por eso vamos a insertar uno más. ¿No? Para chillar con coraje. Juanita. Entonces procedemos a chillar y después darnos un balazo. Pues sí. Porque. ¿Cómo es posible que el JSP no me deja sacar la lista? Por eso les digo. Es que está raro. Hace rato sí me dejaba. Y es el mismo código. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que yo opino que es por su culpa. Porque lo único que cambió fueron ustedes. Jajaja. Porque técnicamente no cambié nada del código. Aquí lo que no funciona Somos nosotros Y nada más los puse a ustedes Y tómala Así que La buena noticia Es de que el código de 4 y 8 Si funciona La mala noticia Es que con ustedes no va a funcionar Ahora la pregunta es ¿Por qué? Dos puntos extra a todo el grupo 4 y B9 Les voy a quitar dos puntos Por el simple hecho de existir Oiga profe Y si en vez de usar ArrayList ¿Por qué no solo intenta agarrar un nombre Como lo hizo ahorita? Porque lo que está causando El error es la lista Sí, pero si te das cuenta En la consulta Pero con el servlet También estoy haciendo lo mismo Y aquí está el for Que va de empleado hasta la lista Y los obtiene Por eso les dije Para que vean que sí funciona ¿No le habrá picado en algo Sin creer el momento De crear el El JSP? ¿Cómo, cómo? Ajá, porque ve que a lo mejor Se creó mal el JSP Puede ser que se haya creado mal el JSP Pero está muy raro Pero está muy raro Nuevo JSP Consulta por FIS Y es el mismo Y todo por eso vamos a copiar y pegar ¿Va? Va Va Control C Control V Y voy a copiar el código Del 4 y V8 Hasta para colmo O sea, literalmente Me lo voy a chutar ¿Va? Va Así, literal Un grupo contra grupo Lo que es la desesperación A la hora de tener código Ajá Y acá El lugar de consulta Se llama Consulta por FIS ¿Estamos de acuerdo? Sí Guardamos Y si llega a funcionar Se dan dos balazos Tómalas No bueno Nos jatearon Nos derrocharon ¿De ahora que puede haber algo mal En la base de datos? No ¿Cuál base de datos? Y ya Viste que te redireccioné al servlet Y lo ¿Para la base de datos? Sí Porque estoy haciendo lo mismo En este Estoy haciendo exactamente lo mismo Y ve Hasta te voy a obtener otra vez Todos Nombre El password Y el país Se llama Consulta ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Somos alitres Profe Ya sabemos No nos haga esto Porque literalmente Copio el código del 4 y el 8 Con ustedes Es el mismo Ya copio todo el proyecto Ya De plano Por ello Es lo que les voy a dar A ver Corre Corre El proyecto del 8 Es que ellos Si les va a jalar Eso es lo que más miedo me da No por eso Para que me lo dejen a perder Capaz de que los van a intoxicar Si lo intoxican Ya es su culpa Entonces Es tu culpa Manda Así que Reitero una vez más Lo único que cambió Entre ustedes Y el otro Nada más es que cambié De ustedes Así que ¿Qué pecho? El lado bueno Las risas no faltaron El lado malo ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? ¿Qué diablos pasó? Ay No Entonces ya Ningún código Está salvo Gracias a ustedes Solo queda un grupo Por lograrlo De nuevo Ellos serán los elegidos Ellos serán los elegidos Si no les diga los del 8 que los del 9 Borlamos el código No, pues no les voy a decir Imagínate Solamente va a subir el video, no se preocupen Si, video de bloopers Porfis No sé Suena demasiado raro Mejor chillamos Andele, video de bloopers Y le vamos a agregar ¿Por qué Dios? Si profe, así ponga Póngale en el video Intento hacer un modelo vista controlador Con los del 9, sale mal Y sale mal Así pongale No, no, no Destruimos el código del 8 Así póngale Final inesperado No sé, ¿qué hicieron? ¿Qué traen ustedes? Somos dictaminados, profe En la mayoría Algo tenemos que traer Es la primera vez que contagian Un código bien Bueno La buena noticia Ya les subí el código del 8 Que les dije que no iba a funcionar Con ustedes Y así fue La buena noticia La buena noticia es que mañana Todavía queda el 4 y B7 Si funciona en el 4 y B7 Volvemos a tener código Pero Si ustedes lo contagian Los culparé a ustedes Porque mañana también Me toca con ustedes Entonces no nos enseña El del 7 Si funciona Exacto Por si las dudas Nada más Nada más Súbalo aquí Y diga Ya subimos el del 7 No lo vamos a probar Porque qué miedo Ay Dios Deberíamos hacernos una limpie Ahí virtual Un chamán Aquí en el salón Sí, está mi chamán Porque Eso 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 es nuevo Y ves que en el celuete Si funcionó En el celuete Si funcionó Es que Nesvins dijo Hoy no quiero jugar Con JCP Vamos a jugar Con Servlet Y si no quieren Con Servlet No hay nada Ay, ay, ay Intenten hacer El modelo Visa controlador Con El examen Ok ¿Por qué? Porque recuerden Que tienen que sacarme Este La tabla De los empleados O mejor dicho De los clientes Y la tabla De productos Y hay que empezar A aplicar Modelo Vista controlador Porque se supone Que la próxima semana Ya tenemos que agregar Sesiones Porque les voy a explicar Cómo se hace Todo el carrito De compras Y si vuelven A Destruir el código Pues ya no sé Qué voy a hacer Con ustedes Salvarnos a todos Y liberarnos Al mundo No sé Estoy tentado Antes de subir El video O no Es que Acuérdense Nosotros Cuando quiera romper Algún código Nos llama Y nos encargamos Sí Nada más Con verlo Ya Pero bueno Nos vemos Mañanita Hasta mañana Profe Adiós Adiós Listo Profe Sí Nos vemos Mañanita Que descanse Igualmente Hasta luego Adiós